En esta novena edición de la fiesta de la Palabra, más que una celebración de la fiesta del idioma, como usualmente se conoce, donde celebramos la memoria de William Shakespeare o de Cervantes, lo que queremos hacer es una conmemoración de la importancia de la Palabra en lo que es la construcción de la sociedad y la construcción de sentido. Si bien nosotros como país hicimos uso de la Palabra para hacer la guerra, para construir el conflicto, para construir diferencias, pues también vamos a requerir de la Palabra y un buen uso de ella para construir una sociedad que a través de la Palabra funde la reconciliación, la paz y no la asociación a Colombia que esté unida pensando en el futuro. ¡Gracias! 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 y está una toma buena.